Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó algún y te parece interesante suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Johanna CHC. En este canal podemos ver que ella hará vídeos sobre las historias de las personas de su pueblo, como también veremos esa gran ayuda que les dará a los que más lo necesitan. Y ya que sabemos esto sobre este canal, vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ella tiene 187 mil suscriptores. Y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirán aproximadas de lo que podría estar ganando ella al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace un día, que tiene 18 mil 407 vistas. El segundo hace dos días, que tiene 9 mil 193 vistas. Y el tercero fue subido hace dos días, que tiene 8 mil 659 vistas. Se puede ver que tiene muy buenas visualizaciones, sube vídeos cada semana, se nota que sus suscriptores la apoyan y espero que siga subiendo muchos vídeos más por acá en YouTube. También quería decirles que su primer vídeo fue subido hace tres años y se puede ver que desde ese tiempo iba teniendo también buenas vistas, como lo sigue teniendo al día de hoy. Y espero que la sigan apoyando para que siga creciendo muchísimo más rápido por acá en YouTube. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimo de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet, colocando el nombre del youtuber que más les guste. Y les saldrá la información de este canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá, arriba. Y acá dice que ella tiene 993 videos subidos, 187 mil suscriptores, más de 46 millones de vistas totales en todos sus videos, su tipo de canales personas y su canal fue creado el 3 de diciembre del año 2018. Por este cuadrito de acá, dice que ella al mes podría estar ganando desde 72 dólares hasta 1.100 dólares. Y que al año ella podría estar ganando desde 862 dólares hasta 13.800 dólares. Y por último, este cuadrito de acá arriba dice que ella ha tenido 287 mil 228 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 18.3%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper súper rápido y que ustedes siempre la sigan apoyando y que sobre todo YouTube también la sigue recomendando a ella a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ella puede estar ganando y cuál sería la simulación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo, vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí vamos a comenzar a leer desde las vistas. Por este lado, dice que al día en promedio ella ha tenido más de 9.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 2 dólares hasta 38 dólares. Semanal en promedio ella ha tenido más de 67.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 17 dólares hasta 268 dólares. Y por último, aquí dice que en los últimos 30 días ella ha tenido más de 287.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 72 dólares hasta 1.100 dólares, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí, podemos ver una encima de lo que podría estar ganando ella al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito acá arriba, que vendrían siendo 287.228. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual. Y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué país las personas la estén viendo a ella, en qué idioma está su canal y qué tipo de contenido le está ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ya podría estar ganando al mes, que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 430 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto ya ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las listas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 46.881.449. Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1. Le damos en igual, lo que nos aparece acá, lo dividimos entre 2, igual nuevamente, y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento, podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ya pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 70.322 dólares. Realmente estas dos cantidades son unos montos muy buenos, espero que ella siempre le siga yendo muchísimo, muchísimo mejor en todo lo que ella se proponga hacer. Y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando mucho más con cada video que ella vaya subiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando, es la dueña del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras, es un estimado según lo que en la página de Sochi hablé y nos va indicando con toda la estadística que acabamos de ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, creen en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre a qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.